Pues Calibre 50, ahora sí, renovado, nuevo, ahora sí vocalistas, todo nuevo. ¿Cómo se sienten de volver aquí al Pico Rivera? Estamos súper felices. ¿Lo tomo? No, 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 está bien. Estamos súper felices, créeme que el regresar allí. El simple hecho de retomar labores, de estar con la gente ya palpante, nos sentimos súper contentos, el estar en un lugar tan emblemático, lleno de tradición, lleno de cultura, con mucha gente mexicana y gente desde todo el mundo, para nosotros es impresionante. Un elenco de primera, una variedad musical increíble. Nuestro amigo José Manuel Figueroa, montando a caballo, banda carnaval, tocando zonas. Se vuelve algo tan tradicional y por supuesto, la música Calibre 50, se la van a pasar increíble. El poder, ahora sí, la música del regional mexicano, ustedes que ya cruzan fronteras, ya están por otros países y llegan a un nivel. Muchos talentos ahora, pues, toman como que les cuesta, ¿no? Piensan de que esta es una carrera bien difícil y lo es. Ustedes, por ejemplo, tú que has comenzado con el Calibre, ¿cómo ha sido tu comienzo dentro de todo? ¿Dentro de la música? ¿Dentro de la música? Claro, pues mira, pues te digo que los sueños se hacen realidad. Primero que nada, pues yo cantaba en camiones, canté en restaurantes y pues míranos ahora como dice la canción, los sueños se hacen realidad. Y pues hay que seguir siendo constantes en lo que haces, hay que seguir poniéndole el dedo al rengue. ¿El comenzar ahora con el regional mexicano, con una colaboración, con una mujer, ¿se viene, se podría hacer? Totalmente, yo creo que mientras sea música, sea música de calidad, yo creo que es un ganar-ganar para la gente, la música es lo que amamos y definitivamente haríamos un dueto con quien sea que tenga el interés de hacer algo chido con Calibre 50. ¿Están nominados al Premio Juventud? ¿Viene algo grande? ¿Esa nominación, a quién se la dedica la agrupación? Sin duda alguna, a toda la gente, ¿no? La gente es la culpable de tenernos en este lugar, de darnos las nominaciones y lo voy a decir también muy claro, no trabajamos sinceramente para ganar los premios. Obviamente es el resultado de mucho trabajo porque trabajamos bastante, hacemos las cosas de corazón, nos encanta hacer música y yo creo que en las premiaciones es como que una estrellita, ¿no? del reflejo de tanto trabajo, pero sin duda agradecidos con toda la gente. Con todo el respeto del mundo te lo tengo que preguntar, tú como tal, como que ya llevas la agrupación, hablamos con Edén Muñoz hace unos días atrás, nos decía que pues él había salido por la puerta de atrás, o sea, como que, ¿cómo quedó esa relación entre ustedes? Porque realmente pues él como que no lo tomó muy bien la pregunta, ¿no? Fíjate que hay mucha, hay muy buena relación, obviamente, lo voy a hacer si tengo rato que no lo veo porque andamos, andamos cada quien bien enfocado en su proyecto, estamos trabajando bastante, pero sin duda alguna queda algo muy bonito, Edén de alguna manera fue un pilar súper importante para Calibre 50, continuamos con el sueño también nosotros, pero sin duda alguna agradecidos con él, ¿no? por todo, por toda esta brecha que abrió también Edén, felices de que le esté yendo súper bien y nosotros contentos también. ¿En un futuro podremos ver algo otra vez juntos a lo mejor? Claro, los vamos a sorprender un día de estos. Pues les deseamos lo mejor muchachos y que síganos ahí. Gracias, gracias.